Bueno, de hecho, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a contar algo sobre Tamayo que creo que te va a sorprender. De hecho, a mí me ha sorprendido. De hecho, no entiendo nada de eso, Tamayo. Pero bueno, te lo digo al final del vídeo. Tamayo era mi amigo. Por cierto, tienes contento, Ramal Fons. Habrás visto que te hizo un vídeo. Pues mira, va, de eso vamos a hablar. Voy a cerrar el Flight Simulator porque se me va a petar el ordenador. Y vamos a hablar de eso porque, madre mía, madre mía. La verdad que me ha sorprendido bastante, la verdad. ¿Quién es? Venga, va, vamos a poneros en antecedentes. A ver, yo hice este reportaje, ¿vale? Estoy a punto en menos de un minuto de contarte algo que te va a sorprender. Quiero presentarte una profesión que te permitirá vivir de tu pasión. Voy a contar cuál es el camino más corto. Básicamente era un análisis que hacía todos esos anuncios mierda de YouTube. Y todos siguen la misma premisa. Y está sobrepasando todos los límites de la ética y la honestidad. Nada, analicé estos anuncios que a lo largo de un año fui descargando. Vi que todos seguían exactamente el mismo patrón y analicé el mismo patrón. Me centré sobre todo en la publicidad. No en los cursos en sí, porque es que hay tanta, tanta, tanta publicidad. O sea, veis aquí, es el carrusel de la publicidad de YouTube. Seguramente, o sea, es que me juego lo que queréis. Que uno de estos os ha salido varias veces, sí o sí. Y nada, entonces, obviamente los cursos... O sea, de hecho, varias veces aquí, de manera reiterada, digo, no vamos a analizar los cursos, sino vamos a analizar esta publicidad. Bueno, pues cuando yo subí este vídeo, en menos de 24 horas, pues uno de los personajes que salía en este vídeo, me... Bueno, empezó como a tuitear cosas. Yo empecé a ver como que de repente había un auge en los comentarios positivos acerca de este señor. Romal te respondió. Esto vamos a ver ahora. Vamos a hacer un reaccionando a... Bueno, este hombre empezó a poner cosas. A ver dónde está. Perdonarme, porque no lo tengo tan preparado como normalmente. Pues eso, empecé a ver que llegaban como comentarios muy positivos de repente y a los dos minutos veo que Romal Fons empieza a compartir, bueno, mensajes de ese estilo de... Tamayo ha llamado a Vendehumos. ¿Le respondemos? Sí, 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 sí. Yo, bueno, imagino que le interesa hacer el salseo. Me ha llamado a Vendehumos, supuestamente, en su último vídeo. ¿Le respondemos? Sí, 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 sí. Y, bueno, pues a este le respondemos hizo que varias personas viniesen al vídeo a responder. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ves? Y aquí no te conozco de un carajo, pero Romal Fons no es ningún Vendehumos que lo respeto. O sea, tampoco no estoy diciendo ni que lo sea ni que no lo sea. De hecho, o sea, de aquí los interrogantes. Solo analizo las técnicas de publicidad que usan y es como si unos son Vendehumos, ¿por qué los otros no? Pero, bueno, vamos a hablar luego de eso. Por cierto, Tamayo, ¿cómo acabó el tema de las nutrias? Hostia, un día hablamos de eso. Pero, bueno, tampoco no hay novedades. Si hay novedades os lo voy diciendo, pero tema IM ya lo he dejado. ¿Hay novedades de tema IM? Sí. ¿Las estoy comentando? No, porque es que puede ser la historia interminable eso. Mira aquí, Tamayo, podrías profundizar más en Romal Fons porque ya yo he implementado muchas cosas viendo sus vídeos antiguos y tal. Y es como, bueno, eso lo puedo entender, lo respeto muchísimo, pero no es el mensaje del vídeo. El mensaje es la publicidad, es una mierda y ahora vamos a ir a eso. Yo creo que el estafador es otro, por hablar de esa manera de una persona que sí sabe lo que dice Romal Fons. Pero, bueno, hoy en día, ¿qué se puede esperar de alguien que no se informa bien? No me he informado demasiado bien, es que todo es igual. Y solo rasca visitas, ¿no? O sea, yo rasco visitas, ¿por qué exactamente? O sea, haciendo un análisis de... No, eso no entendí... Ah, bueno, está aquí. Eso no entendí muy bien. No, Romal, no, y tal. Eso fue cuando hizo como la llamada a la acción. Bueno, aquí me empecé a preocupar. Aquí en verdad no lo ha hecho. Esa persona respondió y no. A su acción de marca, miniatura con interrogante, más cobardica aún. Y es como, ya empezamos con las cosas de niños de tres años. Yo aquí me quedé flipando. O sea, ponerle interrogante, según él, es ser cobardica. O sea, yo si queréis, al final del vídeo os digo mi opinión, porque en el reportaje no opinado, de Romal Fons sin ningún problema. ¿El vídeo iba sobre mi opinión sobre Romal Fons? No. Que Romal Fons salía unos 40 segundos en un vídeo de 20 minutos y él lo ha capitalizado, imagino, para vender su curso y tal. Sí. ¿Que el mensaje de su vídeo es cuanto menos preocupante? También, y lo vamos a ver todo, ¿eh? Todo del tirón. O sea, todo de principio a final. No como él que ha seleccionado dos momentos ahí que dices, ay, 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 pero bueno. Es que manipulación pura y dura, pero bueno. Es que de manual todo. Yo flipé muchísimo y la verdad es que me esperaba otra lectura. Y no me esperaba yo esta... Bueno, imagino que quería crear cierta polémica por el tema de vender cursos y tal, pero bueno. El tema de los interrogantes, mira, os voy a contar por qué puse el tema de los interrogantes. En el vídeo, el vídeo, el... Vendehumos, ¿vale? Vendehumos. En análisis en profundidad que estabas esperando. ¿Pude no haber puesto interrogantes? Pude, sin problema. Pero, por ejemplo, un mensaje que me llegó también en esta línea, me ha llegado esa mañana. Yo tengo el curso de supermemoria. Hay un tío por aquí en un momento que hace como un curso de supermemoria que te va a enseñar a memorizar muy bien, ¿vale? Entonces, una persona me ha comentado. Yo tengo el curso de supermemoria para oposiciones y es una pasada. Es muy útil y me ha servido de mucho. En su día me costó 290 euros. No sé cómo estará ahora, pero me sirvió de mucho. Lo siento, pero solo incluir ese curso, doy dislike. Por cierto, me ha aparecido un anuncio de Borja Tube Trader en este vídeo. Caras así. Bueno, es lo mismo. El curso, ese señor de las oposiciones, ese curso... Mira, yo de este vídeo, de todos los cursos que salen en este vídeo, solo he visto, por dentro, el de Trafficker, por los reportajes que hice el año pasado, el de 8 Bells de inglés, el de Crecetube y el de CEO... ¿Cómo se llama? El de la Armada Digital. ¿Vale? Solo he visto estos cuatro. Y aquí se mencionan 20 cursos igual. 25, es que no lo sé. Es que hay algunos que se mencionan incluso 3 segundos, 4 segundos. No se están analizando los cursos, como repito, en reiteradas ocasiones en el vídeo, sino se está analizando la publicidad. Yo, si fuera público de Romuald Fons, ese público que ha venido que más tóxico no ha podido ser el fanbase de Romuald Fons. O sea, la verdad, ayer terminé con la cabeza cuadrada porque, madre mía, con las vísceras y el odio que venían, que muchos ni se habían visto el vídeo. Yo, pero no estoy atacando a Romuald Fons ni nada. Simplemente estoy analizando la publicidad. O sea, si tú crees que el curso que hace Romuald Fons es la hostia, piensas es la hostia, yo pensaría, a mí me preocuparía que puedan confonderme con un vendehumos cuando realmente no está vendiendo humo. ¿Y qué hace que la gente piense que es un vendehumos? ¿Por qué todos pensamos que, lo que me vienen diciendo, todos son vendehumos excepto Romuald Fons? ¿Por qué piensas que todos son vendehumos si no se ha hecho el curso de ellos? Porque tienen una manera de vender el curso que hace parecer que estén vendiendo humo, ¿no? Cuando hay una parodia en la televisión, te pintan ese tipo de persona. No, básicamente, entonces, tú piensas que alguien es un vendehumos no por el resultado final, sino por cómo te vende su curso, su producto, lo que sea. Si tanta gente piensa que Romuald Fons es un vendehumos, oye, igual es que no significa que lo sea, y aquí venían los interrogantes, sino igual se debería preocupar por su imagen. Bien, digo yo, y al final os digo yo qué opinión tengo o qué. Mira, yo soy funcionario y me he sacado mi plazo estudiando 12 horas al día durante 26 meses. Sí, eso es lo normal. Porque lo que hacía ese funcionario también era lo mismo de, bueno, las características que digo aquí en el vídeo de, pues eso, hay un enemigo común, yo tengo un método mágico que te lo va a solucionar, eso, ven conmigo, ven de la mano, yo te quiero ayudar, ¿no? Todo lo mismo. Ellos son los estafadores, yo no lo soy, todo, todo de manual. De verdad parece que tienes la camiseta de Newell's. Es una camiseta de Gryffindor, de Harry Potter, de la cuarta. Es curioso que en YouTube tiene vídeos peores en lo que sí le ataca y de estos vídeos no hace vídeo respuesta. No, no, y además él en sus vídeos dice, yo, las críticas, no hace falta enfocarse en eso, mala vibra y tal, y es como, tío, yo, 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 de hecho, sí se podría considerar una crítica, pero es una crítica constructiva hablando de la publicidad. En ningún momento estoy hablando del curso y eso que le he visto, que su masa de fans me han venido como, es muy heavy que hables sin informarte porque es que no tienes ni puta idea de nada y estás hablando sin hablar, no sé qué y tal. Y yo pensando, pero si he hecho el curso, lo he visto por dentro, ¿podría opinar del curso? Muchísimas gracias, Elo GL, por esta suscripción. Ya eres mejor persona, ven conmigo, dame la mano, te quiero ayudar. Suscríbete, diez meses, te voy a ayudar, diez meses seguidos, dame cincuenta euros, te voy a ayudar. Yo aspirando poco, ¿eh? Dame cincuenta euros. O sea, pudiéndote pedir cinco mil, como hacen muchos de esos, yo te pido cincuenta. ¿Vas a opinar del curso de Romo? Al final, si queréis, os hago cinco céntimos, pero no quiero capitalizar. Puedo capitalizar, lo que hacen ese tipo de personas es capitalizar el discurso hacia donde ellos les interesa y en el vídeo os lo voy, en su respuesta lo vais a ver perfectamente. Vamos a seguir viendo un poco la mañana, esa mañana que yo estaba un poco perplejo. Pues eso, asociación de marca y miniatura interrogante, más cobardica aún. Es como, bueno, vale. Es curioso porque tenía tres comentarios y los tres eran como, como no te llamó vendehumo. Bueno, no te llamó vendehumo, pero tus técnicas hacen sonar como alguien que lo hace. Mira, muy bien, hostia, Ricardo Gómez ha entendido. Yo siento que ya perdiste el rumo hace tiempo. Romo perdiste originalidad en esencia. Bueno, eso es su opinión, pero sí que las técnicas que usa en cuanto a su publicidad hacen ver que... Si no es un vendehumo lo está haciendo muy mal, porque lo parece, ¿sabes? O sea, molaría que hubiese pillado esa crítica, hubiese dicho, hostia, si la gente piensa que soy un vendehumo y sigo todos los pasos, las mismas técnicas, y siguen los vendehumos, igual aquí hay un problema. Pero bueno, bueno, y aquí la respuesta de ese señor. Yo siento que tu bigote... Madre mía. Y yo siento que tu bigote me ofende y no por eso te hago un vídeo para decírtelo. Cada uno que piense lo que quiera. No hace falta que me lo cuentes. Obviamente no tiene absolutamente nada que ver. Yo no estoy juzgando, o sea, es aquí un atominem, ¿no? De repente... Bueno, eso en el vídeo a Romo Alfonso lo ha hecho muchísimo, ¿eh? El tema de ir a atacar a la persona, ir a atacar a temas personales y tal, y no a la información que se está dando. Es como, en vez de decirle que, pues eso, que estamos hablando de tus técnicas de vender que te hacen sonar como un vendehumos, no. Yo siento que tu bigote me ofende y no te digo nada. Es que no estamos hablando de nada. No tienes que juzgar nada de mi físico. Y luego, como a las 10 minutos, puso ese mensaje de tu bigote está bien, no te rayes. Es una broma. Madre mía. A mí eso es que, la verdad, me parece muy triste, la verdad. Eso es parte del humor de Romo y es su personaje. Pues a mí, uno, no me hace puta gracia. Y dos, yo creo que es una persona perdiendo los papeles. O sea, a mí esa cosa... Es que también me han dicho mucho de eso de... Bueno, ya llegaremos a ese punto, porque si no, puedo estar repitiendo las cosas en bucle. Todos son unos desgraciados menos Romo Al, ¿vale? Es como, ¿por qué Romo Al? Porque Romo Al lo conoces y sabes que no es un desgraciado porque te cae bien, sigue su contenido. Y los otros, como que no los conoces y ves que sus técnicas son de vendehumos, dices, sí, sí, todos los otros son unos vendehumos, Romo Al no, que lo conozco. Igual pasaba con la persona esa de las técnicas de memorización, las técnicas de, yo que sé, lo que sea. O con los videomakers, que me han escrito varias personas del videomaker ese diciéndome, yo conocí a esa persona hace años y tal, y la verdad era que era maja y tal. No sé si ahora estará viendo, si estará haciendo ese tipo de vídeos, lo que sea. Ah, bueno, ese mensaje me hizo mucha gracia. Un tío que pone, ya lo que faltaba por oír, qué fácil es buscar el click fácil y qué caro te va a salir. Creo en el mundo, creo que en el mundo del emprendimiento no hay una persona más íntegra y honesta que Romo Alphonse que siempre enseña todas sus métricas. Primero Gamboa, luego YM y ahora Romo. En las tres y te equivocaste. Muy mal vas a acabar como seas un periodista que solo quiere crear polémica. Ni que fueses Telecinco. Yo, a ver, crear polémica tampoco. O sea, si quisiera crear polémica, me curraría. Y me sé si un vídeo de 20 minutos de que me ha llevado una barbaridad de tiempos que no... Bueno, bueno, es la típica falacia barata. Yo aprendí a amenajar WordPress con vídeos de Romo Alphonse. La verdad es que el tío es bastante bueno y probablemente el curso sí tenga algún valor. Eso no quita que sus técnicas emocionales que usan para vender sus cursos y promocionarse no sean las más éticas. Desde mi humilde punto de vista, buen vídeo de tamaño, eres como mínimo necesario. Gracias. Ese mensaje es un poco... Bueno, pues exactamente. Si a ti el curso de Romo Al te ha gustado, genial. Si no te ha gustado, genial. Porque es una cosa que debemos entender es que habrá tantos comentarios positivos como negativos. ¿Te cargaste a los dos anteriores? Bueno, aquí... Bueno, es como... Es que, en serio, yo de repente no tengo en plan ¡Wala! Vuelvo a estar a la primaria, ¿sabes? Es como un poco... En un ratito se viene... Bueno, no sé. Y siete me gustas. No hubo mucho... Eso me hizo mucha gracia. Romo abre plazas y su curso oportunidad de oro para muchos youtubers para conseguir tráfico gracias a este momento. Y es como... ¿En serio? ¿En serio? Y Romo aquí, supuestamente. O sea, ¿en serio? En serio, un vídeo... Mira, el vídeo que tiene Romo en 24 horas que consiguió 25.000 visitas y el mío 100.000. O sea, ¿en serio? Bueno, es otro tipo de falacia, ¿no? Claro, no está haciendo esto por las visitas. Lo mismo que decían los de IEM. Nadie hablaba de IEM antes que hiciera yo los vídeos. Pero bueno, son como una falacia tras otra, tras otra, tras otra. Y bueno, ese es un poco... Solo vine a dejar mi dislike y a ver el vídeo únicamente por 5 segundos. Pues felicidades, amigo. Y aquí ya hizo su... Y aquí ya llegó el momento del vídeo. El vídeo esperado. El momento más épico. Duro ataque. Tamayo ataca. Y yo respondo. Nada, hoy toca vídeo de salseo. El youtuber Tamayo, periodista de investigación, me ha dicho... Vende humos. Me ha puesto en un vídeo vende humos. Presuntamente no lo dice, pero que sí que lo dice. Vamos a dejarme de tontería. Y yo pues he hecho un vídeo respondiendo. Así que ya sabes, a verlo. No lo digo expresamente porque yo no quiero decir mira, ese es un vende humos, ese es un vende humos porque hay gente de la que me he informado como es el caso de Remo Alfons, Trafficker, Ocho Bells y tal y hay gente de la que no. Igual me viene el tío ese que decía mira, 31.000 visitas y hace dos días del vídeo. Es como, por favor. Es como, a ver, el engagement que tienes es escaso. Entiendo que por eso... Bueno, ahora le estoy haciendo la vídeo respuesta y le irá bien. Y bueno, tampoco mal no está. Es una forma de crear engagement a través de polémicas y tal. Aunque la lectura y el debate que yo quería crear no era ese de Tamayo me ataca. Duro ataque. Cobarde. Y tal. No era este yo el tipo de debate que yo quería original. ¿Originar? Original. Sino era el tema de los anuncios. La ética, la publicidad que hay en YouTube. ¿Qué hace que una persona sea vende humos o no sea vende humos? Si nosotros vemos al videomaker... Es que me hacía mucha gracia el tío del videomaker. El videomaker me sabe mal. Me hacía como mucha gracia con amigos cuando nos salía el anuncio y nos lo pasábamos. En plan, mire, mire el videomaker que ha cambiado de plano. Pero bueno, que es igual su curso es la hostia. No he hecho su curso. No sé de qué va su curso. O sea, que igual su curso de repente es muy guay. O sea, solo he estado en un canal de Telegram. No lo sé. O sea, no lo sé. ¿Qué nos hace pensar que ese tío sea un vende humos? Sus técnicas de venda. De vender el curso. Vemos sus técnicas y decimos hostia, eso huele fatal. Vaya puta mierda, ¿no? Y... Y vamos a ver qué nos dice ese hombre. Hola, ¿qué tal? Furiosos, furiosas del marketing. Este vídeo no estaba planteado hacerlo pero es que me lo han puesto a huevo. Eso me han puesto a huevo es el mensaje. O sea, la idea de su vídeo solo lo hace para vender el curso. O sea, ningún tipo de autocrítica ni nada y yo no tengo ningún problema en vender el curso. Así que de hecho voy a poner su mensaje. Si eso lo subo a YouTube, que seguramente sí, tenéis su curso en el link de la descripción. A mí, o sea, igual que cuando hice el debate de 8 Bells, mi idea no es que la gente no haga 8 Bells o la gente sí que haga 8 Bells y tal. Cuando hice aquel debate con los chicos de... Bueno, con los chicos, con la directora de marketing... Bueno, el director de marketing y la socia de 8 Bells y tal. Mi idea era dar toda la información y ahí lo contemplamos todo, lo bueno y lo malo. Una vez con toda esa información, con la buena y la mala, la gente ya podía decidir libremente si quería entrar en 8 Bells o no quería entrar. Si quería entrar, pues ya podía hacerlo de manera libre porque tenía lo bueno y lo bueno. Pero bueno. Resulta que hoy me levanto. por la mañana con todas las legañas y algo que no hay que hacer. No tenéis que mirar el móvil lo primero que es por el día. No es bueno que miréis el móvil, pero hoy lo he hecho. Y lo miro y veo un montón de notificaciones. Y digo, ¡buah, tío! ¡Qué pedazo de influencer soy! ¡Qué famoso! Y empiezo a leerlas y digo, ¡hostia! Si es que Tamayo ha hecho un vídeo sobre Vendehumos y me ha metido ahí dentro. Y digo, ¡what! Así que sí, este vídeo aquí, ¿vale? En este que pone Vendehumos, que Tamayo, pues eso. Pues bien, vamos a hablar de esto, ¿os parece? Y voy a empezar diciendo algo que Tamayo sé que no te va a gustar, ¿vale? Pero tengo que decirlo. Y es que CreceTube vuelve a estar a la venta únicamente hasta el 5 de septiembre. Así que si quieres comprar el mejor curso de YouTube de la historia... Únicamente, dice. ¿Cuántas veces el curso de CreceTube ha estado únicamente? Es como, bueno, esa es una técnica de marketing que no veo mal, ¿eh? Tampoco. Esa técnica no la veo mal. Y eso lo hacen mucho, ¿no? Solo 5 unidades. Y a los meses te sacan solo 5 unidades. Y eso no lo veo mal. Pero que muy bien que quiera vender el curso. O sea, no tengo ningún problema con eso. Puedes hacerlo ahora mismo. El enlace lo tienes en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Vaya mierda, no suena. Vamos a ponernos serios. ¿Cómo? Hostia, tengo la camisa abierta en plan de Miami Vice. Vamos a ponernos serios porque, a ver, a Tamayo le sigue mucha gente. Es un reconocido periodista de investigación que ha salido incluso en la tele con sus series en YouTube de sectas, que si el Palmar de Troya, que si todo esto, que si Ayama Academy, con tema de vendehumos también. Es decir, ha hecho cosas interesantes. Aunque, aunque, te tengo que decir, bueno, de hecho, quédate hasta el final del vídeo porque te voy a contar algo sobre Tamayo que creo que te va a sorprender. De hecho, a mí me ha sorprendido. De hecho, no entiendo nada de eso, Tamayo. Pero bueno, te lo digo al final del vídeo. Tamayo era mi amigo. El tema este, a ver qué opina él de lo que tengo que decir. Pero antes de llegar a eso... Aquí yendo a lo... Eso es muy bueno. Yendo a lo personal y como se marca el cliffhanger, pues yo lo voy a comentar al final también porque es lo que hay. O sea, si está al final, voy a comentarlo todo en orden sobre el vídeo porque lo he visto así por encima y después vamos a analizarlo juntos. Y mi opinión sobre el vídeo es que Tamayo, tío, está muy bien. O sea, tengo que decírtelo. El vídeo está muy bien y os lo digo tal cual. O sea, me parece genial y lo he dicho otras veces que hay en este tipo de vídeos porque sí que hay muchísima gente que se está pasando tres pueblos. Todos son muy malos, pero yo no. Y este tipo de vídeos... O sea, una persona que con Crecetube... Bueno, el mismo día que subí el vídeo me salió el anuncio de Crecetube de... Te voy a enseñar a descifrar el algoritmo. He descubierto el secreto del algoritmo de YouTube. Y es como, a ver, señor... Pero bueno, toda la gente que me ha dicho que no vende humo... Que es importante entender también que hay gente que... El ejemplo del vaso, ¿no? Yo tengo aquí... Te digo, te voy a dar una taza llena de café y te doy una taza vacía y tú me dices, joder, me has dicho que estaba llena de café. Y luego hay gente que te da una tazito con un poquito de café. Es obvio que para vender mucho pues tienes que vender mucho humo, ¿vale? Cuanto más humo vendas, más vas a vender porque vas a hacer que haya gente que realmente no esté interesada en el curso que lo vaya a comprar no por el curso en sí sino por lo que lo prometes que conseguirá con ese curso. Tú no vendes la formación sino vendes lo que viene después de la formación. Y esto lo hace muchísimo. Muchísimo. Pero bueno, vamos a ver qué nos responde y luego hago yo mi statement a quien le interesa que lo pille, que no, que no y a mí me da igual. Que se restablezca el equilibrio en la fuerza, ¿vale? Que durante demasiado tiempo se ha ido hacia el lado oscuro de la manipulación y ahora pues está bien, ¿no? Porque así haces que más gente se dé cuenta de esto y que sea más difícil manipularlos. Pero es que hay una diferencia entre manipulación y persuasión y entre engaño y entre no engaño, ¿eh? Muy bien, Robo. Hay una diferencia entre engaño y no engaño. En fin, que sí, que el vídeo está muy bien pero hay que matizar. Venía el pero. Tiene que haber un pero, tío. Si no, aquí no hay salseo. Vaya si hay pero. Vamos a ver el vídeo y te voy a dar mi opinión sobre lo que pienso, de lo que has dicho, de mí. De lo que pienso y de lo demás que se preocupe en los demás. Pero de mí, amigo, vamos a ver el vídeo. El salseo, ¿no? Pues ya está. Hay que darle a la gente lo que quiere, tío. Vende humos en análisis en profundidad que estás deseando. Hostia, Tamayo, la de triggers psicológicos que estás utilizando. Ya empezamos ahora con el tema de llamarme manipulador a mí, ¿no? Tamayo es un estafador porque, mira, ha puesto en análisis en profundidad que estás esperando. Vende humos. Nos está estafando, Tamayo. Que eso fue curioso porque hablando, antes que hablábamos de José Lozano, ya me digo, en plan, va a llegar el momento que estos mismos vende humos te van a llamar a ti vende humos. Y por la tarde llega este vídeo. Pero bueno, ya lo habían hecho también antes. A ver, el mensaje del título. Vende humos. Los interrogantes, tema de por qué, porque tampoco yo no sé si la gente al final vende lo que dice o no en todos los anuncios que he puesto. El caso es que todos vemos los anuncios y dicen, todos son vende humos, ¿sabes? Si tú no conoces a nadie y los ves y dices, coño, es que todos son vende humos, ¿sabes? Luego no sabes si luego te venden lo que prometen o no. Pero ya tienen un mensaje, como lo que hemos visto, de un enemigo común, un gran secreto que yo te voy a enseñar, solo yo soy el conocedor de esta mágica verdad y tal. Eso es lo que te dan todos y eso es lo que la gente nos identifican a todos con vende humos. Luego, el análisis en profundidad que estás deseando es para gentes que esté hasta los huevos de ese tipo de anuncios y diga, pues, quiero un análisis en profundidad y, coño, el análisis en profundidad es, que tampoco lo hice yo solo, me ayudó ahí un psicólogo, bueno, Eduardo Bada, que está en la descripción. Pizando aquí, ¿cómo que estoy deseando? ¿Tú qué cojones sabes que estoy deseando yo? ¿Que estás intentando reprogramarme neurolingüísticamente? Es un estafador, Tamayo, eres un estafador. Aquí hay bastantes triggers psicológicos, hay mayúsculas selectivas, está el trigger de la cuna. ¿Ese es su rebatamiento? Me estás diciendo a mí que lo estoy deseando. Tío, si es que al final la vida está llena de estas historias. ¿Qué te crees? Que mandangas, al final, es el uso que le das. No es el hecho de usarlas o no, que eso es lo que creo que no os entra en la cabeza, cojones ya. Pero como hemos dicho que ha sido un vídeo divertido, vamos a ver el vídeo. Se nota que... Vamos a ver las partes en las que habla de mí. Vamos a hablar de mí. O sea, no es la manipulación, sino es para qué usas la manipulación, ¿no? Primero vamos a hablar Vale, vale. ¿Cuántas cosas tengo que decir? De entrada no se dice SEO. Se dice SEO, periodismo de investigación. SEO, Search and Shine Optimization. Y yo no estoy... Eso no lo sabía, no lo sabía. Pero ahora, con esta falacia, Dominem, sigue todo el vídeo, ¿eh? Diciendo, además, qué cabronazo ponerme al lado de alguien que está enseñando a cómo ligar. Hostia, es que hay un mundo entre manipulación de las mujeres para cómo conseguir ligar y un profesional del sector del SEO que tiene una de las agencias más prestigiosas que no está diciendo que el SEO se enseñe mal. El SEO, el SEO. Estoy diciendo necesitan más profesionales del SEO. Y lo digo, primera, porque me sale de los huevos... A ver, vamos a ver lo que dice en el vídeo. Ligar se enseña mal. Has consultado información sobre cómo seducir por YouTube, pero aún así no conseguir los resultados que quieres tener en tu vida amorosa. El SEO se enseña mal. Encontramos mucha gente que sabe la teoría, pero luego ese conocimiento no es capaz de aplicarlo a un proyecto de un cliente... Conocemos mucha gente que sabe la teoría, pero de luego no sabe aplicar. O sea, no está diciendo que faltan profesionales. Está diciendo hay mucha gente que cree que sabe, pero realmente no sabe porque no ha estudiado conmigo, ¿no? O sea, hay mucha gente, literalmente, hay mucha gente que sabe la teoría, pero luego no tiene los conocimientos para poderlo aplicar. Es como, ¿qué coño? No, claro, no tiene la mentalidad, dice la palabra además. La mentalidad para generarle negocio, Para ganar dinero. Ahora ahí lo interpreta a su manera, a su propio discurso. Dice SEO, periodismo de investigación. SEO, Search and Shine Optimization. Y la cita más profesionales del SEO. El SEO, se enseña mal. El SEO, el SEO. Estoy diciendo que el mercado laboral necesita más profesionales del SEO. espectadores le dice que no está diciendo eso porque no está diciendo eso. Y lo digo, primera, porque me sale de los huevos y segunda, porque puedo decirlo. Sigamos. Muy importante, resaltar la figura de un gurú, el gran conocedor de esta mágica verdad que nos va a ayudar en nuestro camino hacia lo que sea. O sea, él es el inventor descubridor del método. Que a ver, es muy bueno en lo suyo, pero prefiere dedicarse a hacer cursos. Es él o ella el que ha buscado y lo ha encontrado. Le he ayudado. Soy el Mesías. Hostia, hostia, tío. ¿En serio coges este corte? De todo lo que hay en internet. ¡Qué cabronazo! ¿Cómo puedes rascar? Claro, como soy youtuber tienes mucho para sacar. O sea, pones justo el cacho en el que digo ¡Soy el Mesías! Pero a ver, Melocio, pero ¿no ves que es broma eso? ¿Qué manipulador soy, eh? ¿No ves que es broma? A ver, algo de verdad, tío. ¿Qué manipulador soy, eh? Soy un manipulador, eh. He puesto un cacho sacado de contexto donde él claramente está haciendo una broma. Vamos a ver. El tema de soy el Mesías, uno, lo cogí porque es gracioso y dos, es una exageración de algo que él repite en todos sus pajoleros vídeos. O sea, él está todo el rato diciendo de yo te quiero ayudar, yo te quiero ayudar, yo te quiero ayudar, pero bueno, vamos a ver en algo que no es broma, ¿vale? Una vez tú te apuntas a su curso, cuando tú accedes a darle su correo electrónico para pasarte a ser, bueno, para entrar en el curso, vamos a ver todos los mensajes que te da en esta línea, ¿vale? Yo soy Bárbara, ¿vale? Aquí mi nombre clave. El mío es ayudarte a ti a cientos de otros youtubers y emprendedores a convertir tus canales en éxito masivo durante los próximos tres meses que dura Crecetube. Quiero que recibas mensajes así, bien hecho, tus visualizaciones han aumentado un 22%, quiero ayudarte, ¿vale? Quiero ayudarte, venga, otro. Hoy se cierran las suscripciones en Crecetube, YouTube ha llenado vídeos de estilo Romo Estafador, que se estafa, vale la pena Crecetube, algo por el estilo, y lo hacen porque yo les he dicho que lo hagan, jajaja. Eso lo hacen mucho también los... Ay, perdón que estaba aquí. Eso es verdad, cuando tú pones Romo Estafador te salen vídeos de gente que lo ha pedido, eso lo hacían también los de Trafficker y tal, así, cuando la gente llama a Vendehumos o Estafador o que Crecetube es una mierda y tal, estos vídeos de gente contando su experiencia entre que luego reciben según qué mensajes y se presionan para que los borren o comentarios o así, luego tú vas a ver comentarios de Romo Al Estafador y te salen vídeos de gente diciendo no, 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 no es Estafador, o sea, eso de posicionarte por las palabras Estafador es un movimiento muy inteligente en caso de que estés haciendo algo que es un poquito turbio, pero bueno, por esa razón había cogido, seguimos con el tema de yo te quiero ayudar, la vida es para disfrutarla, bárbara, sé que esta puede ser una de las decisiones más importantes que hayas tomado nunca, no te agobies, recuerda que dispones de una garantía de devolución de matrícula de 15 días y una garantía extra de 12 meses para aplicarlo en completo, guau, ¿por qué no debería pagar ese curso? Si luego, si en 12 meses no me ha gustado el curso me daba devolver el dinero, spoiler, no, he creado otro correo, he creado Crecetube para ayudar a youtubers, negocios, marcas personales cada vez, es que había 3 o 4 correos al día casi, bueno, vamos a otro, lo que te quiero decir es que es normal dudar hasta el último momento, quieres tomar tu decisión con la mente fría y analizar tus opciones, ay, mira, eso, llamadas personalizadas, que eso es otro tema, pero eso no quiero tampoco poner a hablarme de, pero él no manipula, no, es que no me jodas, es obviamente el fragmento este que he cogido de soy un dios, entiendo que es una exageración, entiendo que es una exageración, pero es una exageración de algo real que es el mensaje que estoy diciendo de te quiero ayudar que es lo que dicen todos, de hecho, ahora comento eso en el vídeo de todos te dicen que te quieren ayudar y ese es el mensaje que dan todos, te quieren ayudar, sí, puede ser el empujón que necesitas para vivir de YouTube y lo más importante de todo, vas a descubrir cómo transformar tus visualizaciones en beneficios para tu cuenta corriente y clientes para tu pago, o sea, no, eso no es humo, ¿no? Vas a descubrir cómo transformar tus visualizaciones en beneficios, eso no es humo, es que luego, y entonces, ¿por qué Ancho Bells que te dice que vas a aprender inglés en ocho meses sí que es humo, ¿sabes por qué eso? ¿por qué sí? Por lo de siempre, habrá gente que dirá, hombre, pues yo con Ancho Bells he aprendido inglés y hay gente que dirá, pues a mí, tú me hubieras parecido una mierda, luego diré yo mi opinión de todo, de todo plagad porque no he dado mi opinión en el vídeo, es que eso es lo mejor, no he dado mi opinión, pero bueno, sigamos. Que cuando vayáis a comprar una formación, veáis que la persona que os está enseñando, que eso ocurre pocas veces realmente, haga de su vida un ejemplo, es decir, antes de enseñar yo a cómo posicionar una web, he creado miles de webs y he posicionado miles de webs. Es que eso además me parece muy curioso porque además, a ver, hablando de su curso de... de... tu inglés es de ocho bells. Seguro que no, seguro que no. Puede que no sea vende humos, pero se vende como eso. Esta era mi lectura, la lectura que yo quería hacer en el reportaje es no de cara a él, sino de cara a todos, puede que no sean vende humos, pero se venden como tales. Y al final diré un poco lo que creo yo que debería pasar en un futuro. Yo un poco, aparte, la lectura está sacada de contexto, ciertamente sesgada y tal, y ahora veremos con muchas falacias a Dominem, ataques personales y tal. La verdad que me ha sorprendido viniendo de Romuald Fons porque yo esperaba una lectura del tipo, no igual tan extrema como esto, pero del tipo... Ostras, si yo no soy vende humos, porque entiendo que él no se considera vende humos, a pesar de hacer que la gente posicione vídeos con la palabra Romual vende humos y tal para tapar las críticas, yo entiendo que diga, ostia, si por mi publicidad parezco un vende humos, igual hay algo aquí que debería cambiar. Haciendo un mensaje, un vídeo, un anuncio que se estaba emitiendo hace poco del tema de he descubierto el secreto del algoritmo de YouTube, ostia, es que ni Jordi Wilde, ¿sabes? No me jodas, ni Jordi Wilde. Y además eso de analiza tu profe, es que eso es algo que no me entra referente a CreceTube. Tiene un canal con 700.000 seguidores y cada vídeo tiene 30.000 visitas, 35.000, es no me jodas. O sea, yo en el canal secundario tengo las mismas visitas y tengo 60.000 seguidores. O sea, es que tampoco no me parece. ¿Por qué no aplica? Ah, bueno, lo pregunté a alguien de por qué no aplica su propio secreto para crecer en YouTube, por qué no lo aplica en sus vídeos y no, porque él hace pruebas, entonces va probando diferentes estrategias y hay algunas que funcionan y hay algunas que no funcionan y tal, y es como, mira, yo también voy probando estrategias y tal y más o menos me van funcionando. Obviamente no publicito cada vídeo de la misma manera, ¿sabes? A la hora de hacer la miniatura o al título o la hora, a veces la cambio, ¿sabes? Todo diferente. Pero bueno, luego ya os digo que no quiero opinar del curso que cité en sí que me lo reservo para el final. Del mismo modo que el reportaje es algo que yo considero que es más o menos objetivo para crear un debate y no voy a atacar de manera personal a nadie e intento no dar en ningún momento mi opinión, pues ahora sí que la voy a dar, pero eso sí que es importante entender que mi opinión al final es mi opinión y esa opinión no tiene por qué responer a la de todo el mundo. Lo del reportaje es objetivo. Todo el mundo se vende igual. Sí, es objetivo. ¿Te puede gustar? No te puede gustar, pero es objetivo. Si no te gusta es porque en ese caso sale alguien que por los vídeos de YouTube te cae más o menos bien y dices este nos vende humos pero se vende como un vende humos. ¿Por qué no lo es? ¿Sabes? Y es importante entender eso, no polarizar lo que digo por activa y por pasiva en el reportaje. Que haga vídeos de YouTube muy guays si consideras que los hace no implica que luego pueda ser un vende humos o no implica que luego puede estar vendiendo mierda, ¿sabes? O sea, una cosa no quita la otra. No implica que una persona que te gusta sea yo qué sé. De repente no se me ocurre un ejemplo. Drogadicto. No sé. O sea, una cosa no clita a la otra. O sea, son falacias que se van usando todo el rato. Su contenido está muy guay y yo seguramente lo seguiré mirando. Hay muchas cosas que no comparto. Dice verdades absolutas de cosas que yo que soy YouTuber veo que no lo son y a que a mí me funcionan cosas distintas y hablando con otros YouTubers es como bueno a ti te funciona eso. Yo lo he probado no me funciona. Me funciona otra cosa y tal. Al final es ir prueba-error. Pero bueno, pues mira a veces está interesante para descubrir pues eso nuevas estadísticas o para entender cómo funciona algo. Pues mira, no está mal. Pero eso no implica nada. Ah, Romual. Ese es el... Romual tiene un canal de nicho se me había olvidado. Muy específico. Y tú también yo eres más generalista. Por ahí pueden venir las diferencias de visualizaciones. Vale, amigo. Vamos a ver ahora un canal de YouTube. O sea, ya me dirás tú qué canal de YouTube hay más de nicho que la hiperactina de biomedicina. Es que no me jodas. O 12SV de inteligencia artificial. Vamos a ver las visitas que tienen y las visualizaciones del engagement en general. Es que no me jodas. Es que claro, esas son las críticas. Eso lo he visto yo que lo dice él. Y digo, es que con estos ejemplos hiperactina 200 o 300 seguidores menos cada vídeo. 200 a... O sea, bueno, casi 300 visualizaciones y tal. Genera engagement, interés, medio millón y tal. No me jodas. Es como no tiene absolutamente nada que ver que sea de nicho. dot csv que son súper guays estos dos canales. Los tenéis que verlos. Mira, casi medio millón de seguidores, 300 más y cada vídeo. Mira, es que ya el doble de visitas es en ese vídeo de hace cuatro días y eso pues 200.000, 135.000, 100.000. O sea, es como el doble triple de visitas de las que tiene Romuald Fons y son contenidos de nicho. Mira, un vídeo que subo hace, bueno, hace un día y medio 38.000. Es que cómo puede ser. No genera engagement, no... Claro, y aquí que me venda el secreto para crecer en YouTube es, pero aplícalo, no llega a las 100.000 visitas. Entiendo que... Mira, un millón. Pero este creo que... Creo que este le metió publicidad porque creo que me apareció. Y siento un minuto y tal, pero bueno, si no, pues mira, genialísimo. Un vídeo que se ha posicionado. Pero esto es ya opinión mía personal de por qué yo creo que eso de analizar tu profe digo, pues igual yo no quiero comprar un curso de YouTube. Alguien que me dice Crecetube, ¿no? Cómo crecer en YouTube que ya por mí eso ya es vender humo. Enseñarte a crecer en YouTube te está enseñando una finalidad en sí y no algo tangible. Pero bueno, ya eso hablaremos al final que es que... Sigamos, va. Y las he posicionado en abierto. En YouTube he demostrado, lo he hecho. Dime tú cuántos profesionales del SEO que me critican han hecho eso. Y lo mismo con YouTube. Antes de vender Crecetube que por cierto, puedes comprar ya Crecetube en la descripción del vídeo de los comentarios es un curso que te arregla la vida si estás mal. Pilláis las bromas y las ironías, ¿no? Porque yo ya que no sé, tío. Bueno, antes de vender... Bueno, pilláis la broma, ¿eh? Pero luego en los documentos de los 200.000 correos que te manda por semana ahí sí. Ahí yo quiero que tú mejores tus visualizaciones. ¿Cómo era? Bueno, mensajes ahí súper... Vale. He crecido en YouTube además en un sector súper minoritario. No en el del salseo. En el del SEO, justamente, ¿sabes? Entonces, tío, el vídeo es muy largo y además no quiero estar respondiéndote punto por punto porque entonces parece que me quiera justificar... Que no quiere responder punto por punto ha respondido dos puntos que le ha dado la gana a él. Vamos a ver ahora la casualidad, los puntos que no ha respondido de los que sale él entendiendo que cuando sale él no solo estoy hablando de él, estoy hablando de todos y cuando no sale él también estoy hablando de él. O sea, cuando no he puesto ejemplos suyos también estoy hablando de él y podría haber puesto más ejemplos suyos pero opté por poner más cantidad de gente haciendo exactamente lo mismo. O sea, que cuando no sale él también estoy hablando de él. Eso es importante entenderlo. Y no es ese el tema del vídeo, no es este. Lo que yo quería decir es que está bien que harás vídeos de este estilo. Me parece perfecto. Yo creo que bueno para la sociedad. Vamos a restablecer el equilibrio. Pero también quiero decir vender está bien. Tampoco quiero que todos los marketers y toda la gente que tiene un curso o que tiene una... El otro día, tío, yo estaba comprando... Ya, la justificación. Los nichos pueden tener más o menos visitas dependiendo del número de buscas del nicho. Sí, y biomedicina es un nicho muy extenso, ¿no? Más que CEO. Yo, sinceramente, y más que YouTube, ¿no? O sea, él no es... No me jodas, no es de nicho. ¿Cuántas personas que están en YouTube buscan...? ¿Por qué Romualfón se ha puesto a ver, amigo? ¿Por qué Romualfón empieza o intenta suerte o sea, prueba suerte en YouTube? Muchísima. Al día. ¿Cuánta gente consume los vídeos de Romualfón al día de cómo intentar crecer en YouTube y tal? Muchísima cada día. O sea, no me jodas que es un contenido de nicho porque es que precisamente no lo es. Más gente le estará buscando contenido de cómo crear contenido en YouTube y cómo crecer en YouTube y tal que no contenido sobre biomedicina. Hay quesos fuera y vi una tiendecita de estos que son itinerantes y dicen este queso es la hostia y yo pensando mira qué cantidad de trics psicológicos... Por cierto, acabo de escribir un correo... Acabo de recibir un correo que en YouTube ahora mismo. Claro, es que por estadística y si hacemos el directo por la tarde pues también y mañana y el otro. Me está utilizando y tal. Eso es bonito, tío. Eso es bonito. Lo que está mal es mentir. Lo que está mal es manipular. Y ya está, tío. A todos los marketers, a todos los que tengáis un curso, a todos los que queráis... Está bien persuadir, está bien vender y el que os diga que no está siendo un hipócrita porque lo está haciendo también porque está dentro del ser humano. No es que la psicología se haya inventado cómo tenemos que hacer para persuadir. No, es que como seres humanos la persuasión a ver, aquí está hablando un poco de lo que era de la gana, manipulación, persuasión. Ahora veremos un ejemplo que nos dice diferencia entre persuasión y manipulación. Quiero poner yo un fragmento de cómo empiezo yo el maldito vídeo. Minuto 09, ¿vale? Es evidente que toda publicidad se basa en la manipulación y esto no tiene por qué ser algo negativo. Al final, si nos lo paramos a pensar, todas las interacciones humanas tienen un componente de manipulación y dependiendo del grado de manipulación pasaría a ser algo inaceptable. Y en este último grupo estarían las sectas, los estafadores, los maltratadores... Si siempre existe manipulación la cuestión no es si nos manipulan, sino cómo nos manipulan y para qué. Eso, además, ese mismo mensaje lo voy repitiendo a lo largo del vídeo. O sea, estoy hablando... No, claro, nos criminaliza toda la manipulación y tal. Es como, a ver, amigo, se habla un poco de lo que le da la gana y es un fanbase tóxica sin ver el vídeo porque ya hemos visto que la mayoría ni ven el vídeo ni nada. Es como, claro, claro, es que tú también manipulas, hipócrita, has utilizado la palabra vendehumos con interrogantes en Alanna sin profundidad. Eres un vendehumos tú también porque eso me ha llegado. También vas a tener que repetir los últimos 15 minutos. La gente se quedó en lo de la hiperactina. Pensaba que no se escuchaba nada y tal y yo, vaya palo, empezar a repetir todo eso. Es que, además, spoiler, mañana y el lunes voy al The Wild Project que me ha invitado y veo que me va a preguntar sobre el tema y veo que tendré que repetir la chapa otra vez. Porque es diferente. De hecho, hay un comentario muy bueno que voy a leerlo porque se merece que lo lea. Porque lo explica mejor que yo. Este tío tiene que ser un literato o alguien bien versado en la materia porque habla muy bien. Juan Moreno se llama. Juan Moreno eres el héroe del día. Juan Moreno dice hay una diferencia entre la persuasión y la manipulación. Vuelve Tamayo en las tertulias y con Leo, esa vez con Leo y estoy como muy nervioso o sea, presencial con Leo que me hizo un... La última vez que estuvo Leo me hizo un poema y yo quería hacer un poema y llevo unos días intentando escribir y no me sale. Es que fue muy bueno el poema de Leo. La manipulación es coercitiva como la que aplica muchos de los personajes que has mostrado. La persuasión no. Esta se aplica para convencerla. Mira, aquí comentando algo de hecho las sectas se usan se llaman grupos de persuasión coercitiva o sea que el tema de persuasión manipulación y tal no tiene ningún sentido pero bueno entiendo que él aquí está haciendo referencia a lo mismo que he comentado yo en el vídeo que hay manipulación que al final todas las reacciones humanas como comentaba se rigen por ciertos grados de manipulación y hay una buena y una mala. Entiendo que aquí está diciendo exactamente lo mismo que yo digo al empezar el vídeo literalmente al primer minuto. Bueno, aquí estaremos de acuerdo que entonces reconoce que vende cursos sobrevalorados porque quiero hablar de eso tampoco no digo que el contenido de CrestoTube sea una mierda que está sobrevaloradísimo a nivel económico muchísimo eso en mi opinión también ahora estoy dando mi opinión cosa que no hago en el reportaje que en el reportaje es todo bastante objetivo y me centro en un análisis eso con la ayuda de Eduardo Bada etcétera Apple no se dice lo mismo en todo caso y lo de Apple también lo veo yo no tengo Apple precisamente por eso porque creo que es un despilfarro o sea sí que te dan un cierto valor añadido por este valor que igual te costaría 200 euros más te lo venden a 1000 euros más y es un despilfarro tema obsolescencia programada también me toca mucho las narices un precio no aceptable para vosotros en vuestra opinión en la mía también lo es pero para nada es un vendehumos vendehumos es una ya no me está gustando tanto está diciendo que está caro pero bueno es su opinión y la respeto puede ser que esté solo porque hay poca competencia o al ser el más famoso del ámbito hay muchos cursos de cómo ser youtuber y tal él es el único que hace la publicidad esa de mierda de el secreto del algoritmo de youtube llevo años en youtube y he descubierto el funcionamiento interno te lo voy a enseñar porque tú quieres crecer en youtube sabes él es el único que hace las mierdas así al final es que cada uno piense lo que quiera es que realmente esa es la conclusión final que cada uno piense lo que quiera que cada uno tenga su propia opinión que si vendehumos que si mesías que más me da a mí todo esto yo al final voy a seguir haciendo lo que me salga de los huevos bueno ahora viene el ataque personal que casualidad vamos a ver ha comentado los dos momentos de mierda que hemos visto que ha comentado vamos a ver los momentos que no ha comentado porque ha dicho que tampoco quería ir punto por punto vamos a ver que ya repito o sea todos los fragmentos del vídeo que no sale Romual también estoy hablando de Romual pero como él quería hablar de los momentos que salía él voy a hacer lo mismo porque si ves el vídeo entero todo el rato estoy hablando de Romual del mismo modo que todo el rato estoy hablando de todos o sea todo lo que hace todo lo que sale lo hacen todos aquí está el problema si tú identificas que uno es vendehumo o que todos son vendehumos pero Romual no ¿por qué Romual no? porque has visto su curso es bueno pero entonces no has visto el curso de Ancho Pérez ¿no? ¿cómo sabes que él sí lo es? por la publicidad pero bueno vamos a ver el tema de opinar lo justo que ese es el tema que ¡ay! ¡qué casualidad! que no lo ha comentado ese eliminar comentarios negativos de la red esto parece algo común en todos ellos coartar tu libertad de pues informarte libremente en otros reportajes hemos visto como los de Trafficker Digital o los de 8B se encargan de eliminar los comentarios negativos que hay de su curso en la red pues depende por medio de amenazas o demandas o querellas y parece ser que no son los únicos por ejemplo varios alumnos de Crecetube me han contactado contando su mala experiencia que luego compartieron en redes y sus comentarios fueron eliminados pafeo es que todo es igual y aquí también corté porque tampoco no quería ir a lo personal y pensé bueno aquí habéis visto ese corte que hay aquí metí un párrafo que decía que además me había contactado uno contando que le había mandado bueno y tengo todas las pruebas y el documento del abogado y tal que le había contactado el abogado diciéndole que borrase su comentario o algo así de que Romualfons había pedido a su abogado que daba además la casualidad que es el mismo abogado de Gamboa del story ¿cómo se llama? el tío ese de final del storytelling ese del copywriter ese también y tal del también bueno es como una especie de Better Call Saul de ese tipo de gente se ve que todo tiene el mismo abogado y eso me sorprendió pero bueno tampoco no entiendo que es malo ni bueno y tampoco habrá gente ahí más honrada y gente menos honrada con el mismo abogado eso tampoco generalizar es negativo pero es una cosa que me sorprendió y al final aquí había un párrafo que comentaba eso de que me parece feo el énfasis ese en poner en eliminar comentarios de YouTube y es más lo que él mismo ha comentado que hemos visto en la captura de pantalla que ponía antes he pedido a la gente que haga vídeos de romo vende humos romo estafador y tal lo he hecho yo eso es una manera más y es todo legal y todo legítimo y todo lo que queráis pero yo lo veo como una manera más de coartar la libertad de la gente de informarse libremente porque la gente que quiera buscar comentarios negativos para poder contrastar la balanza pues encuentra los suyos que bueno es un movimiento inteligente si sabes que hay mucha gente diciéndote vende humos y eso no significa si él quiere hacer lo que lo haga que lo haga es mi opinión y es mi opinión y es de nuevo algo que viste que hacen he visto que hacen muchísimo tú pon tráfico estafa hay tráfico digital estafa y verás gente tráfico digital que te dice tráfico digital hay gente que dice es una estafa yo te voy a dar mi opinión y tal y al final te vende el curso no no es una estafa y además te voy a vender el curso mismo abogada pero eso ya llama la atención sí pero no tengo ni idea o sea no he tirado más del hilo o sea tampoco mi contenido no iba de eso ¿sabes? o sea mi contenido no iba de ni de los cursos ni de esa gente iba del análisis del análisis de los anuncios que no era tan complicado vamos a ver otro otro fragmento la gente que hace estos anuncios no tienen por qué ser estafadores o estar promocionando una secta ni nada habrá que sí y habrá que serán cursos normales pero yo siempre que veo ese tipo de anuncios independientemente de que al final sean o no una estafa que esto pues no lo podemos saber por la publicidad yo siempre me pregunto ¿por qué debería confiar en estos tipos y contratar un curso de alguien que me maltrata de este modo? porque antes de hacer el curso no sabemos si es una secta o si es una estafa o si es un buen curso o un mal curso pero vemos que hay algo ahí hay algo se va entendiendo el mensaje del vídeo que lo repito en bucle o sea cuando digo estoy analizando la publicidad lo repito mil veces porque digo es que no va a quedar claro estoy hablando de la publicidad y eso no significa que luego el curso sea muy bueno el videomaker igual es un curso de la hostia mira otro fragmento que me he puesto aquí donde comento exactamente lo mismo ¿vale? 17-15 porque aquí ahora viene nuestro amigo Romual malinterpretándolo todo bueno un poco a su favor para vender el curso crear cierto mal rollo etc mi opinión sobre este linchamiento social que está habiendo hoy en día hacia cualquier persona que venda una formación online y esto no significa que consumir cursos sea una estafa o que los ese es un vídeo que ya hizo él un poco diciendo que claro a mí me llaman vendehumo porque nos linchan a todos los que vendemos online y eso ese vídeo era mentira también o sea no se lincha todo el mundo que vende online no tiene nada que ver que vendas online el problema es que lo vendes como si fueras un vendehumos si no eres un vendehumos te lo pareces mucho si tú consideras que no lo eres te lo pareces mucho y la gente le molesta si no sabe nada del contenido ni nada del mismo modo que cuando te sale el tío ese de las oposiciones hay gente aquí que me decía yo he hecho las oposiciones y me sale cada dos por tres el anuncio este de mierda y que igual lo oye igual luego mira el curso y dice hostia pues el curso está muy guay y además por el precio que me han comentado no sé si eran de 200 euros si el curso está guay digo pues no me parece tan mal a nivel económico no te lo venden por 2000 euros o 1000 euros sabes lo que te digo los que ofrecen cursos sean unos estafadores por ejemplo yo mismo hace claro mira el curso de Jaime mira cómo te vende el curso Jaime eso lo haremos la semana que viene la semana que viene analizaremos cómo vende el Jaime su curso porque lo hace creo yo muy bien al final eso sí que es opinión personal mía y es más la semana que viene también con un psicólogo experto en manipulación y tal analizaremos muchos anuncios entre los cuales está el anuncio de CreceTube que obviamente como todos enfatiza mucho con lo emocional he descubierto yo una manera de de hackear el algoritmo te lo digo a ti porque sé que tú quieres crecer y no has podido y tal hace poco he hecho los cursos de Aura Prox de edición aquí me han dicho gracia en plan publicidad encubierta en plan como si me hubiera patrocinado Jaime Altozano el vídeo y es como a ver señor pero bueno llegamos tanto yo como mi comunidad como la academia como la empresa la agencia todo esto es bello tío la vida es la hostia si te mueves como dije y es que realmente lo pienso y al final todos nos vamos a morir así que cada uno piense lo que quiera eso sí que cada uno piense lo que quiera pero sin mentir sin engañar sin estafar sin tomar drogas sin comer ultraprocesados sin nada de lo que no hay que hacer hoy en día porque si no en las redes sociales si no lo dices te linchan te buscan la puntilla y toda esta historia que no veas tú la sociedad en la que la vivimos hoy en día tiene tela en fin que la gente no es tan tonta la gente no es tan tonta como algunos quieren creer y se da cuenta de los que dicen la verdad y de los que engañan de los que estafan yo creo que tú también te estás dando cuenta que has visto los comentarios que tienes en tu vídeo en tu twitter que tienes muchísimos comentarios de gente que te está diciendo tío que Romu me ha enseñado muchísimos comentarios que sobre todo a ver empezaron a vender a través de le respondemos y la gente pues se le tomó como una llamada a la acción es que yo creo que has patinado pues si has patinado no pasa nada has patinado pero tú piensa lo que quieras tú puedes investigar tú puedes hacerme más vídeos tú haz lo que te dé la gana y ahora vamos a hablar de lo que te he dicho al principio que es lo que no entiendo y que tiene que ver con esto tío ahora de ataque personal espera aquí luego una cosa que me estaba dando cuenta también de tema vendehumos y tal no que tío ese Romualphons no es un vendehumos y además aquí mira vamos saltamos ese fragmento ese fragmento lo vamos a ver luego es que tiene mucha es que ha sido muy feo eso muy feo esto ya no funciona aquí ahora pone como todo de mensajes de gente apoyándolo un poco dando a entender a su audiencia si tanta gente me apoya el equivocado no soy yo el equivocado está mayo y es importante entender que por cada comentario positivo que hay a su favor yo le puedo dar uno negativo o uno en contra por cierto también hablando de cosas líquidas que cuando antes decía que Romu para mí como experto en YouTube igual deja mucho que desear vendiendo tu curso de YouTube es entender también que es que YouTube no es una ciencia exacta y es muy líquido también como decía ahora estás arriba luego estás abajo tú sigues haciendo lo mismo y no te va bien cambias o no te va bien luego cambias y te va bien o luego no cambias y te vuelve a ir bien y tal es algo muy hetero y no por tener menos o más seguidores eso implica que que estés haciendo tampoco las cosas mal pero claro aquí la diferencia es que te está vendiendo un curso para ser YouTuber eso de hablar con el psicólogo vas a subir en YouTube si más o menos lo vais subiendo todo de manera lo más regular posible en YouTube cada día tenéis un nuevo clip os suscribís en el canal de Tamayo Visión y aquí lo tenéis mira cuántos comentarios gente dando las gracias de yo os quiero ayudar gente mira cuánto cómo estoy ayudando mira cuánto cuánto los estoy ayudando los estoy ayudando además ya hemos visto las capturas de antes de yo te quiero ayudar yo te quiero ayudar a esa gente yo les he ayudado anda que no me hemos visto él compartiendo testimonios de éxito de yo los quiero ayudar yo les quiero ayudar y es muy gracioso y esto lo hacen todo este tipo de personajes que cuando a él les va bien te han ayudado la alarma es la hora de despertarme un sábado cuando a él le va bien él te ha ayudado pero cuando a él le va mal no cuando a él le va mal es culpa tuya es que no vamos a ver es que además que además aquí un debate que hizo en su canal de Instagram con el personaje ese de Carlos Muñoz que no ha hablado nunca pero si queréis ver un debate entre Carlos Muñoz y Diego Rosarín es oro puro el sector luego nos tachan de cualquier cosa ¿sabes lo que me he dado cuenta yo en este sector? que por qué recibimos tantas críticas la gente que enseñamos a cómo vender él no hace lo mismo que de todos que en cualquier otro sector por ejemplo el sector del fitness cuando alguien vende un producto de ostras te vas a poner fuerte te vas a poner tal y lo compras y no lo consigues sabes que es tu culpa porque dices bueno pues no he seguido la dieta o no he entrenado lo que sea pero en el mundo digital en el mundo del marketing yo veo gente que no se da cuenta que lo está haciendo mal y no da ese cambio o no se forma o mira realmente lo que quiero hacer en tu evento y es culpa tuya dime y es culpa tuya cuando ellos no logran vender es culpa tuya exacto exacto por eso te digo que es como el contrario de un equipo de fútbol es como lo que hacía Guardiola del Barça antes de si el equipo va bien es gracias a los jugadores y si ve mal es culpa mía y es a los contrarios si a la gente le va bien es gracias a mí si le va mal es culpa tuya porque no lo estás haciendo bien no estás haciendo lo que yo te digo que hagas y si lo estás haciendo da igual porque lo estás haciendo mal lo que yo digo que hagas porque yo tengo un 100% en el Tinder no es culpa mía pero ostras si no estoy vendiendo es culpa tuya no es que lo estás haciendo mal y lo que me gustaría hacer en este evento y lo que quiero empezar a hacer también en YouTube es explicar realmente qué es lo que tienes que hacer pero que la gente se dé cuenta de cuando lo hacen mal porque hay muchísimos casos tú lo sabrás tú eres marketer yo veo anuncios a veces en Instagram y digo pero madre mía quién te va a comprar esto eso me pasa a mí cuando veo esos anuncios y entiendo que hay mucha gente que se lo compra por la manipulación esta que ejerce y luego pues esa misma publicidad que él está criticando para gente que la compre también tú sabes lo que me estás transmitiendo o el típico mensaje de ventas que ya está tan utilizado que crea más rechazo ¿sabes? es que son los que hace él la gente no consigue establecer un vínculo bueno vamos con el ataque personal y si me acuerdo de algo más ya comentamos que hagas ahí como una lagartija sigilo creo que has patinado pues si has patinado no pasa nada has patinado pero tú piensa lo que quieras tú puedes investigar tú puedes hacerme más vídeos tú haz lo que te dé la gana y ahora vamos a hablar de lo que te he dicho al principio que es lo que no entiendo y que tiene que ver con esto es decir además te hablo a ti directamente y quiero saber tu opinión quiero saber qué opina la gente de esto tío también si tú eres periodista de investigación tú haces esto periodismo de investigación tú tienes mi teléfono tío tú has hablado conmigo hace unos meses estábamos hablando y yo te dije para lo que quieras aquí estoy pregúntame lo que te dé la gana tío no me voy a callar nada si tú quieres que te hable de esto te hablo de esto si quieres no sé qué y en cambio tío es que a mí me suena raro te lo digo en serio me suena raro que hagas ahí como una lagartija sigilosa estés en silencio todo este tiempo y de golpe y porrazo o sea que digas hostia nueva temporada saco vídeo no sé qué me pongas a mí ahí como vendehumos y el primero en la miniatura utilices mi nombre en las etiquetas que eso es una mala práctica de feo de feo ya me entiendes que yo lo he explicado si vieras mis vídeos pero bueno te puede caer ahí penalizaciones por esta mierda es como si verías mis vídeos pero sea como sea que no entiendo como si realmente te dedicas a esto y quieres hacer algo de investigación y hay una persona en la que crees que es vendehumos ¿por qué no le preguntas? yo no he dicho en ningún momento en el vídeo que él sea vendehumos aunque ahora luego os digo mi opinión sincera final que no vienes de cara y me dices lo que me tengas pero la respuesta es sí obviamente es ceo por lo que he visto es ceo ceo es el ceo de una empresa el superior eso que dice no te abrí las puertas a ver vamos a ver vamos a ver eso porque a ver lo que tú quieras y en cambio haces esto es que a mí me da que pensar ya te digo no sé si es por las visitas madre mía yo cuando vi eso fue como no puede ser que haya caído tan bajo me parece de una persona hipócrita hipócrita presuntamente a ver vamos a ver dos cosas primero ya vas viendo hacia dónde va ha dirigido todo su vídeo al final no ha respondido el tema de lo que yo estaba generando debate o incluso acusándole de hacer publicidad de mierda sino ha dirigido el debate hacia Tamayo es un manipulador no bueno el tipo que he descrito Tamayo es un manipulador Tamayo es un hipócrita que podría ser ojo no lo descartemos no lo descartemos Tamayo podría ser un hipócrita pero esto no era el tema el tema precisamente era la publicidad de este tipo es una publicidad que a mí me parece que no tiene que es una mierda y hay mucha gente que la está haciendo entre toda esta gente hay pues igual un minuto en total o menos que sale Romuald Fons haciendo esta publicidad que la hace le parece bien le parece mal él cree que esta publicidad está buena cree que no cree que le sirve al final condicionar la realidad de esta manera bueno él ya ha dirigido el debate como hacen todos este tipo de vendumos hacia donde a él le interesa capitalizar el discurso hacia no 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 Tamayo es el manipulador con el título y tal Tamayo es el vendumos y además es un hipócrita porque mira que yo hace unos meses me puse en contacto con él vamos a hablar de eso porque si que es cierto que hace unos meses cuando empezó a vender CreceTube me contactó me dijo que quería que yo analizara sus vídeos me mandó un audio y tal diciendo que estaba muy harto de la publicidad que quería vender publicidad que quería hacer publicidad ética y tal y yo pensé hostia pues que guay pues si claro que si en plan además le dije tengo los mensajes y tal de ningún problema te ayudo en lo que quieras y además le propuse es más si quieres aparecer un día en mi canal de Twitch con Laura Merino y tal analizando anuncios de vendeumos y tal sin ningún problema y él me dijo si si algún día lo hacemos él me pidió eso de te mando mis anuncios y los analizas y me dices tu opinión y sobre todo no te preocupes que yo eso no lo voy a usar como publicidad ni nada y yo vale obviamente faltaría más no dije eso pero pensé gracias o sea tampoco no esperaba que lo hiciera bueno yo estaba muy liado aquella semana porque estaba con todo el tema de la mudanza es cuando hacía videollamadas ahí hacía los directos en el comedor no sé si os acordáis además estaba con todo el momento cúspide de IM Academy en medios de comunicación etcétera y cuál es mi sorpresa cuando no sé si a la semana o semana y media o así recibo un mensaje de Romo te ha mencionado como en varios vídeos suyos diciendo cosas así como como un poco como que yo estoy de su lado ¿no? un poco dando a entender de no no como Tamayo como somos colegas no me acuerdo exactamente qué decía es que lo he intentado buscar y como tiene directos de horas no lo he encontrado pero daba a entender eso de como Tamayo avala mi discurso como si fuera eso una como si yo avalase su curso ¿no? al final de crecimiento yo pensando madre mía cómo me la ha colado y ahí me ahí me me fue un poquito dejé de responder y fue como a tomar por saco y entendí un poco ese acercamiento que había hecho hacia mí entendí también por qué de repente mencionaba tanto a Tamayo y a Lord Draug y tal porque un poco son los que estaban destapando ese tipo de conductas a nivel con más visitas etcétera entonces yo ahí es como que de repente sangre fría y fue como madre mía cómo me la ha colado y tal se lo comenté a mi pareja y dije a tomar por saco ya tengo suficientes problemas ahora y además eso que pasó y que a mí me molestó bastante yo no quería tomarlo como algo personal y en el vídeo no lo tomo con nada en el reportaje que habéis visto no lo tomo como nada personal porque precisamente intento analizar lo que hago y pensar qué parte de aquí es objetiva o subjetiva de hecho cuando puse el corto ese que os comentaba de que habéis visto el corte que tenía yo en el vídeo donde hablaba del tema de que todos tienen el mismo abogado y tal lo quité porque pensé esto es un ataque gratuito porque realmente no aporta nada al tema del reportaje qué son los anuncios entonces lo quité lo analizo y tal y miro vale intentando que haya el mismo sesgo por mi parte y lo intento además lo hablé con varios compañeros youtubers y no youtubers porque también está el tema de que Romuald Alfonso al final es compañero de youtube y por lo que sea me lo puedo encontrar luego en algún evento o lo que sea y yo ganas de tener problemas no tengo pero también hablando con compañeros y una cosa que a mí siempre me ha molestado mucho es que desde el bando para que tengáis la comparación desde el bando científico se atacan mucho las pseudociencias las pseudo terapias y tal pero luego es como que se da cierta cierta bando de anchas y el que dice algún comentario mágico es tu amigo el médico que de repente expande como cierta pseudo terapia o de repente ves que tiene cierta mala praxis dentro del círculo científico y esta cosa que yo sé que considero hipócrita de hostia o sea al que es el contrario digamos al pseudo terapeuta a Pamia sí que lo criticas pero luego a tu compañero a pesar de estar haciendo algo parecido no, él no él no porque es que tampoco mejor no tener problemas y eso me ha parecido muy feo y por eso al final decidí ponerlo pero hostia también me calmé bueno me calmé lo puse súper poco y además al final pensando bueno no quiero tener problemas o sea que realmente sí que fui un poco hipócrita en ese sentido de que lo pude haber puesto muchísimo y también haber puesto 200.000 cortes suyos porque es que de vídeos de anuncios de que se tuvo y tal no he puesto ni un corte en el primer montaje que hice que duraba muchísimo más es que al final el primer corte es que tenía tantos anuncios que duró una barbaridad perdón no os estoy leyendo me he emocionado aquí hablar ganas de tener problemas no tengo yo sinceramente yo no tengo ganas de tener problemas pero son temas que al final yo sé lo que pienso lo quiero comentar y al final yo creía que era un debate sano y creía que era interesante ponerlo encima de la mesa no que él esté vendiendo humo sino el tema de cómo cómo esta publicidad que cada día hay más en youtube pues es en cierta manera en mi opinión muy tóxica y esta es mi lectura pero que no descartemos que yo sea un hipócrita no lo descartemos puedo ser un hipócrita pero de nuevo este no era el debate de nuevo ha ido a hacer una falacia de eres un hipócrita y tu discurso no tiene ninguna validez porque lo dices tú que eres un hipócrita vale soy un hipócrita pero no estamos hablando de esto estamos hablando del contenido estamos hablando de la publicidad que se hace en youtube que sigue ciertas técnicas que a mi me parecen muy negativas no solo el enemigo común la solución mágica el remedio mágico que te damos y tal sino además luego el tema de eso de controlar la información opinión y tal que al final en diferentes grados es los que siguen todas las sectas y todos los maltratadores o sea al final tú sigues esas técnicas y son las mismas que siguen una relación de pareja tóxica por eso digo que es una una publicidad tóxica ¿sabes? hemos visto muchas veces que las relaciones de pareja tóxica son muy parecidas a las sectas pero bueno corte de tamaño diciendo que es un hipócrita es que no sé yo sinceramente pensaba que la lectura de Romuald iría hacia otro lado incluso hubiera sido muy bueno para vender su curso aunque no lo pensase que dijese hostia es verdad he estado vendiendo de manera como llaman ellos como era he estado vendiendo como espera Miguel te lo conté el otro día no sé si se acuerdas de la palabra esa ¿cómo se llama? la forma de vender ellos dicen que no venden un montón sino que venden de manera agresiva esto no me lo salía claro yo sinceramente no él lo dice mucho yo es que vendo y además lo ha dicho mucho yo he vendido mucho de manera agresiva y eso a mí me lo dijo agresiva gracias Miguel eso a mí me lo dijo me lo dijo también en persona lo he dicho en varios vídeos pero sigue haciéndolo o sea sigue vendiendo de manera agresiva pero ¿qué es exactamente vender de manera agresiva? vender de manera agresiva es hacer mucha publicidad yo considero que no hacer mucha publicidad no es manera agresiva yo me he tragado mucha publicidad de de yo que sé todos Movistar ¿sabes? que empieza nueva temporada Movistar te meten anuncios hasta en la sopa que estás viendo un anuncio de YouTube estás viendo Movistar un vídeo de buena fuente de Movistar te meten en el anuncio de Movistar y además en YouTube tienen anuncios de Movistar y es como Movistar me cago en la puta vale ya ¿sabes? pero esto no es vender de manera agresiva vender de manera agresiva es darte valor que realmente no tienen el curso creo yo ¿no? hacerte animarte a que tú compres el curso aunque tú de manera objetiva no quieras comprar el curso ¿no? si yo te digo vas a crecer en YouTube tú vas a decir hostia yo quiero crecer en YouTube ¿no? pues venga ese curso en cambio si digo no te voy a enseñar las métricas las analíticas eso dices ah no eso no me interesa que es realmente de que va el curso ¿no? es como si Jaime Tozano en vez de decirte te voy a enseñar a tocar el plano te diga vas a tocar en un auditorio es como no eso es una consecuencia o sea esa gente te vende lo que viene después del curso ¿no? pues hazte rico crece en YouTube genera ingresos viaja y tal pero todo eso es humo eso es lo que viene después no te dicen el presente el presente lo que te va a enseñar no es a crecer en YouTube crecer en YouTube no es algo tan cripple no es algo que te puedan enseñar otros factores que viene es que además el propio curso a mí ya me viene me viene ya de vendehumos pero bueno no sé y esa es mi opinión Romuald Fons para mí es un vendehumos pues antes que me llamaba ¿cómo me llamaba? cobardica más cobardica aún porque he puesto interrogantes ¿no? es que madre mía niño me siento en sexto de primaria pues para mí es un vendehumos 100% no tengo ninguna duda porque en su caso he visto el curso que ofrece he visto lo que promete y lo que luego ofrece y para mí no es o sea porque te vende mucho humo luego el curso pues está más o menos guay si es lo que buscan o lo que buscas te enseñas las métricas y tal aquí entran otros factores que yo como youtuber he visto que no es tanto importante saber las aunque también lo es o sea no es tanto importante saber las estadísticas las métricas y tal aunque también es un factor muy importante sino sobre todo aprender a narrar narrativamente aprender a tener ideas originales o cómo presentar una información que sea una información densa cómo poderla presentar a un público más o menos generalista de manera interesante cosas que él por sus vídeos parece que no que no sabe hacer el vídeo que hemos visto en análisis psicológico que hemos visto que a menos de 24 horas ya llegó a 100.000 visitas y eso que fue uno de los vídeos menos vistos de los últimos 10 porque he estado 3 meses sin subir nada y cuesta un poco pillar el ritmo pero al final es una información muy densa es una información muy técnica de primer punto de segundo punto tercer punto yo he buscado la manera de manera narrativa audiovisual etcétera de presentar toda esa información de manera audiovisualmente interesante hay vídeos que son muy densos de contenido y joder es que los de la hiperactina mismo de biomedicina te pone a hablar de cosas y súper técnicas y yo pienso a veces que me da a mí yo soy patrion de la hiperactina yo a veces pienso a mí la biomedicina per se me da igual pero lo presenta de manera que es atractiva audiovisualmente la información te la presenta de manera para todos los públicos no porque no es para nicho es de nicho bueno esto lo presenta de manera generalista y mucho contenido que hago yo que al final también es tema que va muy a lo concreto lo presento intentando que pueda atraer a todo el mundo siendo un contenido también el mío de nicho o de OSSV joder su contenido es súper interesante hostia Quantum Fracture hablándote de de física cuántica sabes es como a ver yo siempre pienso de Quantum Fracture digo me parece como el típico el típico vendehumos que se entienda Quantum Fracture me encanta y soy súper fan pero lo que hacen mucho los gurús no vendehumos sino los gurús es hacerte sentir que eres muy inteligente aunque no lo seas para que sí te quedes te sientes bien con él yo cuando veo los vídeos de Quantum Fracture me siento súper inteligente que luego igual me viene alguien me pregunta algo que yo he aprendido en un vídeo de Quantum Fracture y digo no sé no sé cómo contarte esto pero Quantum Fracture me hace sentir inteligente y eso es algo que los gurús te hacen sentir especial inteligente y tal era una broma una comparativa absurda pero bueno alguna vez lo he pensado en plan coña y Quantum Fracture contenido muy denso muy de nicho y muy muy difícil de entender te lo hace fácil la manera porque narrativamente audiovisual no he estudiado el narrativa comunicación audiovisual ni nada pero se le da muy bien la divulgación y eso es algo muy importante creo yo más que las estadísticas yo tampoco no sé Crespo cuánto mido cuánto no mido las estadísticas y tal y creo que obsesionarse con los números a veces es un problema yo hasta hace unos años bueno hasta hace antes de verano me pasaba me obsesionaba con los números porque y miraba mucho temas estadísticas y tal porque era la diferencia entre comer o sea llegar a final de mes y no llegar a final de mes pero ahora llega un momento que con el podcast en Podimo podimo.com barra podimo.com barra es barra tamayo con el canal de Twitch y con el YouTube y tal y ha llegado un momento que me puedo mantener yo y a dos personas que me ayudan y además por otro lado ha llegado un momento que si me mantengo así si crezco o no crezco me va un poco más igual porque ya estoy bien entonces analíticas ahora las miro más o menos poco solo toco aquellos temas que creo que a mí me gustaría tocar se puedan o no se puedan monetizar ahora vienen dos temas de Pizzagate y Cuanón y tal que a eso no ha habido manera de monetizarlo ni en broma pero bueno y además me parece también muy gracioso el mensaje este de para cerrar me parece incluso hipócrita por su parte también ya que estamos aquí atacando personalmente el mensaje este de yo no soy vendehumos porque no has hecho mi curso que es lo que viene a decir él y lo que dicen todos sus adeptos el tema no 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 tú no eres tú no eres él no es vendehumos porque yo he hecho el curso y he visto que el curso realmente te da contenido no te digo que no te dé contenido estoy hablando de cómo te vende el curso tú sí porque piensas que el Ancho Bells el de Videomaker Gamboa el yo que sé todos el que te vende cursos de hacer cursos por qué crees que estos sí que son vendehumos si tú no has hecho el curso por cómo te lo venden te lo venden de una manera que dices hostia eso huele fatal del mismo modo que te lo vende Robert ahí el Rob Alfons ese que yo pensaba que la lectura y hubiera sido inteligente por su parte que hubiera sido en plan hostia yo quiero desmarcarme de todos estos vendehumos yo como lo que pensaba yo hace unos meses en mi inocencia que soy bastante inocente de que realmente quería cambiar su publicidad y en realidad di a entender que no era di a entender que no era así para nada y bueno y además yo lo que estaba pensando es por qué tengo que llamarle yo a Romo Alfons y no a Gamboa o no a los otros o sea que tengo que llamarlo para decir mira que tu publicidad me parece una mierda y voy a hacer un vídeo de eso que cosa es esa si lo llamaría como hago siempre con todos si al final hago un vídeo hablando del curso de Crece Tube y tal obviamente sé que lo llamaré porque y yo desde aquí aprovechando que estoy diciendo eso de manera pública cuando haga el vídeo del reportaje de Crece Tube que igual pasan unos meses yo le voy a pedir una entrevista y espero que acepte porque luego lo que hace esa gente es no aceptar y obviamente le voy a pedir explicaciones por todo lo que se cuenta en el reportaje y esto sí que lo hago aquí no hay nada que pedir explicaciones porque a ver es la publicidad que hace y un poco la lectura es que él también ha capitalizado otra vez el discurso en torno alrededor de él y hablo de uno él es uno más que hace lo mismo todos hacen lo mismo lo repito el curso será bueno será malo eso es un poco a criterio de a criterio de pues de quien lo haga esto lo que sea se vende como un vendehumus y yo por el mismo concepto de Crece Tube de vende crecer en YouTube por mí eso ya es un vendehumus porque es algo muy líquido y es algo que no se puede vender y ya hemos visto los claims que hace de bueno mira os enseño más es que tampoco no quiero alargarlo mucho más vamos a pasarlo bien quiero música quiero risas y quiero explicarte algo que todavía no he explicado el futuro de YouTube y de lo que tienes que hacer a partir de ahora si quieres crecer lo más rápido posible es como si te voy a enseñar a ser rico te voy a enseñar a vivir viajando te voy a enseñar y tal pero con datos o con analítica por delante bueno que te digas amigo madre mía ay para mí es un vendehumus pues sí es que además todo esto de poner como muchos mensajes finales de es que me voy a repetir ya pero muchos mensajes finales de tanta gente está equivocada planteate porque igual estás equivocada o sea tanta gente me está alabando que igual planteate porque igual aquí has patinado te has equivocado y tal es como primero que les hizo una llamada a la acción que no duda que mucha de esa gente lo piense sinceramente pero ese no era el debate tampoco del reportaje pero bueno ya sabéis tenéis CreceTube en la descripción si os sobran unos 700.000 euros o sea 700.000 no 700 euros creo que vale más o menos pues adelante gastadlo y y si os interesa pues compradlo o sea a mí eso es lo de menos me pareció tan feo el ataque este y además el machaque o sea la fanbase más tóxica que me ha llegado nunca que igual también está el tema de que no me lo esperaba que me llegase entonces no estaba no estaba prevenido como hay un portero que ven que van a tirar la pelota sino yo estaba así y de repente la pelota me dio contra la cara no me esperaba el machaque psicológico de esos seguidores sin tener ningún tipo de espíritu crítico para nada y esto que ya sabéis a mí quien me ha dedicado vídeos y tampoco fue para nada tan horroroso y también bueno tema IEM y tema sectas y tal es que igual repito que igual también es una opinión sesgada por el tema de que me lo veía venir esta vez no me lo veía venir porque como tocaba algo tan genérico y era algo tan obvio que era objetivo de todos hacen los mismos tipos de anuncios son mendehumos ¿sabes? esa era la lectura pues bueno pero bueno ya sabéis que soy un cobardica y un hipócrita me haré otra taza tengo la taza de Tamayo es un manipulador sin vergüenza que no tiene perdón y ahora me haré la taza con el tuit de es un cobardica hipócrita pero bueno muchas gracias a todos me voy a ir a desayunar que llevo aquí ya dos horas ya y yo aprovecho para dejar claro el tema de que si cuando haga el reportaje de CreceTube que me da un poco de palo hacerlo porque intento tocar muchos igual lo hago solo para el canal secundario no lo sé a mí lo que me pasa también es que el tema de que o sea intento tocar temas que sean muy distintos entre sí aunque sean sectas pues que sean muy sectas muy distintas pues eso una pseudo terapéutica religiosa pues eso manipulación a través de las redes sociales etcétera más o menos hasta el momento o el tema de estafas o así pero intento no tocar dos temas muy parecidos y el reportaje que podría hacer con CreceTube es prácticamente igual salvando las distancias o sea salvo cuatro anécdotas del de Trafficker Digital y el de Trafficker Digital me costó también lo suyo pero bueno buenas noches amigos buenos días voy a jugar un rato a Flight Simulator a mirar a ver eso cómo funciona nos vemos el lunes no que el lunes voy a The Wild Project así que el martes estaré en su canal ahí durmiéndome un rato hablando con Leo haciéndole un poema y tal que me tengo que preparar bien el poema y nada muchas gracias por esta suscripción regalada y esto nos vemos el martes a las nueve y media igual mañana o como el lunes no hago directo igual hago el lunes por la mañana no sé el rollo matinal me ha gustado pero el problema es que como tengo que trabajar normalmente me levanto temprano para editar empezaría a trabajar a las diez y media y no me gusta tanto pero bueno y además veo que un sábado por la mañana hay gente conectada aquí espero que os haya interesado el directo de hoy que al final ha sido un poco perplejida y un poco de de mal rollo también no me gusta yo soy tu padre acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch investigaciones en directo entrevistas charlas y mucho más en este canal podrás recuperar los mejores momentos y recuerda cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube links en la descripción